La salud física, mental y emocional dependen de la calidad de tu alimentación y de tu estilo de vida. Ponte en línea con el 1040 y descubre que todo se puede. A partir de este momento, quedas en línea con Ruth León. Iniciamos. Siete de la mañana con cuatro minutos. Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a tu programa en línea. Espero que se encuentren muy bien. Está fresca mañana y lluviosa, así que manejen con precaución. Si van a salir ya de casa, bueno, pues hay lugares donde ya está lloviendo bastante fuerte por aquí, por esta estación que es tan famosa, la lluvia y las inundaciones. Afortunadamente no, solamente está lloviendo, pero si van a estar saliendo de casa, hay que tomar precauciones para que no se les vaya a hacer tarde. Aquellos que ya regresaron a clase, a todos los universitarios, los chicos de preparatoria, bueno, pues nuevamente a comenzar con otro ciclo escolar. Y las mamás que tienen niños en primarias y secundarias, pues disfruten esta última semanita de vacaciones. Aprovechen, disfruten, levántense más tarde los que puedan y los madrugadores que nos están escuchando. Bueno, pues bienvenidos a su programa en línea. Yo soy Ruth León y bueno, como siempre, feliz de compartir con ustedes todas las mañanas para aprender más temas sobre salud y nutrición. Y hoy no será la excepción. Hoy tenemos preparado un tema muy, muy especial. Vamos a estar platicando sobre los endulzantes naturales y artificiales. Y bueno, es que tanto se habla del azúcar, de lo malo que es estar consumiéndola, que bueno, todo mundo dice y entonces con qué endulzo, ¿no? Y hay diferentes alternativas. De hecho, muchas personas, mucha publicidad recomienda otro tipo de endulzantes para sustituir al azúcar. Pero precisamente hoy vamos a estar platicando qué tan buenas son esas alternativas. Será lo mejor cambiarlas o definitivamente pues consumimos azúcar, pero en pequeñas cantidades. Bueno, el día de hoy eso precisamente vamos a estar discutiendo. Así que si tú tienes alguna duda, algún comentario, te invito a que te comuniques. Ya están nuestros teléfonos disponibles al 3122-1190-3647-1883. O también ya tengo aquí listo el WhatsApp para dar respuesta a todos tus mensajes al 3310-19072. En redes sociales nos puedes buscar en Facebook Radio Mujer Guadalajara, Twitter arroba Radio Mujer 1040. También en Instagram puedes ver nuestras fotos y videos desde Radio Mujer 1040. Recuerda también en la página www.radiomujer.com.mx Si le das en la parte donde dice videos y luego te vas a tu programa en línea, puedes ver todos los programas pasados. Los audios los puedes escuchar directamente o visualizar a través de esta página. Al igual que nos puedes estar viendo en este momento ya hoy lunes 14, 14 de agosto de 2017. Y bueno, como bien te decía, con este tema de los endulzantes. Un endulzante, para empezar a definirlo, pues es una sustancia que da sabor dulce. También son conocidos como edulcorantes. Por si escuchan esta palabra, bueno, pues es sinónimo de endulzante. Endulzante o edulcorante. Y hay principalmente de dos tipos. Hay endulzantes naturales y hay endulzantes artificiales. Entonces, dentro de los endulzantes naturales, pues tenemos una gran variedad de sustancias que la naturaleza nos provee con ese característico sabor dulce. Y bueno, pues uno de ellos, obviamente vamos a iniciar con el azúcar, que es la más famosa sustancia que viene de la caña de azúcar. Y que bueno, a través de los años se ha ido incrementando su consumo. Aunque bueno, ahorita les voy a platicar que también ya hay otros sustitutos que son peores aún que el azúcar como tal de caña. También se conoce como sacarosa, su nombre químico. Si de repente en una etiqueta de alimento te dice libre de azúcar, pero luego te vas a leer los ingredientes y dice sacarosa, pues bueno, de alguna manera la etiqueta va a estar mintiendo. Entonces, sacarosa o azúcar de mesa es esta sustancia obtenida del refinamiento de la caña de azúcar. Y bueno, dependiendo el grado de refinamiento, es el color que va a tener esta azúcar. Si el proceso de molienda fue más fino, se da un refinado mayor, pues entonces el azúcar va a ir siendo cada vez más blanca. Por ejemplo, el azúcar morena o moscavado, pues va a tener un proceso menor de refinamiento porque no se dio ese blanqueado o ese blanqueamiento. Entonces, hay azúcar mascavado, azúcar morena, azúcar rubia, hasta llegar al azúcar blanca o refinada que es como la conocemos. ¿Qué te puedo decir del azúcar? Bueno, en realidad, si realmente respetáramos la cantidad recomendada de consumo, no sería tanto el problema utilizar azúcar. Todo está en el exceso que últimamente, en los últimos años, se ha venido dando, sobre todo porque está añadida a la mayoría de los productos industrializados que consumes en casa. Si no me crees, bueno, pues ve a toda la cena. Ojalá que alguien me diga, no, pues yo casi no consumo empaquetados, enlatados, embutidos. Entonces, felicidades. Tu consumo de azúcar va a ser mucho menor. Pero si en casa acostumbras a tomar refresco, bueno, pues ahí está una fuente muy importante de azúcar en el refresco. En el pan de caja, simplemente el pan que tú piensas que es muy saludable para enviar un sándwich a tus hijos, bueno, ya tiene azúcares añadidos. Estas famosas galletitas que nos encantan y que son redondas y que no tienen ningún relleno y pensamos que por tener, por ser como que de antaño, son buenas para la salud. Pues déjame decirte que también tienen azúcar añadida, las que tienen forma de animalito. En general, toda la panadería, toda la repostería va a tener azúcares añadidos. Nos vamos a los jugos, los jugos procesados, industrializados, que yo sé que es muy sencillo enviarle una cajita de estos a tus hijos para el refrigerio. Pero ya en estos 200 mililitros, que son las cajas pequeñas, podemos decir, bueno, ya hay unas más chiquititas todavía de 125 mililitros. Y en las más chiquititas de 125 mililitros, ya vienen tres cucharaditas de azúcar. Aproximadamente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es consumir entre 25 y 30 gramos para una persona físicamente activa. Y bueno, para una cantidad o un estándar de energía o de calorías por día que la Organización Mundial de la Salud sugiere. Entonces, si tú a tu hijo le mandas, por ejemplo, este juguito de cartón, ya son tres cucharaditas de azúcar. Si tú le preparaste una bebida, estas con sabor a chocolate, pero además del chocolate le añadiste azúcar, pues ya llevas otras dos, ¿no? Si, por ejemplo, de refrigerio también le enviaste algún dulcecito, algún postre, bueno, ahí vamos sumándole otra cantidad de azúcar. Y qué tal que en la comida, pues ya por las prisas, utilizaste un agua de estas que vienen en sobrecito, que ya vienen previamente azucarados. Y tu hijo no se tomó una taza, se tomó medio litro de esa agua fresca que traía una gran cantidad de azúcar. Entonces, te fijas cómo es tan fácil pasarte de esas tres a seis cucharaditas. Y bueno, esta recomendación no aplicaría para todas las personas. Si tú eres físicamente activo, pues bueno, probablemente esas seis cucharaditas las puedes repartir y pudieras utilizar fuentes de azúcar mucho más naturales y que te aporten algo más. Es decir, yo puedo elegir un ejemplo, un yogurt casero de esos que vienen naciditos. Y a lo mejor dentro de mis seis cucharaditas, pues elijo miel. Y entonces la miel, por lo menos, que ese es otro de los azúcares naturales que ahorita vamos a revisar, pues ya tendría algunas propiedades benéficas como tal y no el azúcar que la industria alimentaria utiliza. ¿Por qué? Porque la industria alimentaria también ya está utilizando algo que se llama el jarabe de maíz de alta fructosa. Se escucha medio largo y complicado el nombre, pero bueno, todo lo que las etiquetas contenga fructosa o jarabe de maíz o sólidos de almidón o jarabe de maíz de alta fructosa, es un endulzante que se elaboró con la finalidad de que los productos de anaquel duraran más tiempo de vida. Es decir, aumentar la caducidad, la frescura de todos esos productos que te tomas, de refinar ese sabor, ese sabor dulce que de repente te hace no poder tomarte solo una bebida, no poder consumir solo una galleta. Entonces, ese refinamiento de azúcar va haciendo que tu paladar te pida más y que quiera que sea más dulce cada vez. Entonces, ojo, ojo con esto. Y bueno, esa recomendación que les estoy dando muy en general de las seis cucharaditas no aplicaría para todo mundo. Hay que individualizar, recuerden el grado de actividad física. Si tienen alguna enfermedad asociada, por ejemplo, diabetes, hipertensión, etcétera, habría que individualizar. Individualizar. Probablemente alguien me diga, oye, yo soy deportista. Bueno, individualizando la recomendación, probablemente podríamos equilibrar, balancear y decidir otra cantidad de consumo. Pero bueno, me voy a ir a la pausa y regresando, seguimos platicando acerca de los endulzantes naturales y artificiales. Así que si tú tienes algún comentario, comunícate 3122-1190-3647-1883 y por WhatsApp 331019-0712. Ahorita regresamos. Ruth León es maestra en nutrición humana. Si deseas concertar una cita, marca al 3311-310452. Hoy es un buen día para empezar a hacer esos pequeños grandes cambios en tu estilo de vida. Seguimos en línea en el 1040 Radio Mujer. 7 de la mañana con 18 minutos. Estamos de regreso aquí en tu programa en línea. El día de hoy platicando sobre los endulzantes naturales y artificiales. Y antes de la pausa me quedé con el primero, ¿verdad? El que todo mundo ahorita le teme y es el azúcar. Y el problema no tanto lo es el azúcar, sino la cantidad de azúcar que se consume y la poca falta de actividad física. La poca vida que tenemos de actividad, de estar haciendo ejercicio, de estar moviéndonos. Porque si hay una persona que hace ejercicio y, bueno, consume cantidades moderadas de azúcar, no va a tener tanto problema. Pero el problema es que te consumes una gran cantidad en refrescos, en jugos, en pasteles, en galletas. Y, bueno, pues te sientas a ver el televisor, te da flojera o pones mil pretextos que ya está lloviendo, que mañana empiezo a caminar. No, ahora sí el lunes. Que, por cierto, hoy es lunes. Pero les recuerdo que no siempre que inicies el lunes va a ser todo un éxito estar cumpliendo esos propósitos. Así que, bueno, recapacita, analiza la cantidad de azúcar que estás consumiendo. Revisa en los productos que compras dentro de tu súper, que haces dentro de cada despensa, de cada fin de semana, de cada quincena. ¿Qué tiene lo que estás consumiendo? De verdad es alarmante como casi toda la mayoría de los productos industrializados contienen una gran cantidad de azúcar oculta. Porque a veces no pensaríamos, por ejemplo, que un pan de caja llegara a tener una gran cantidad de azúcar. Porque dices, pues es de sándwich, o sea, no me sabe dulce como a lo mejor unos roles de canela o unas conchitas o un pan dulce. A veces está de manera oculta el azúcar. Y ojo, con muchos productos que les quitan también la grasa, de repente les añaden mayor cantidad de azúcares. Entonces, hay que leer las etiquetas. ¿Y qué crees? Yo a veces te recomiendo, compra mejor alimentos que no tengas que leer. O sea, no tienes que leer lo que trae una manzana. Una manzana trae su envoltura natural, su cáscara natural. Entonces, de eso se trata la alimentación. No hay productos mágicos. La magia la haces tú porque en tus manos está comprar alimentos saludables. Y los alimentos saludables generalmente vienen en su empaque al natural. Entonces, hay que destapar más alimentos con cáscara y menos envolturas. De ahí va a estar la clave de una buena alimentación. Y bueno, los que ya sabemos que de plano necesitan ir con una envoltura, pues entonces hay que aprender a revisar qué ingredientes son los que tienen y a detectar el azúcar oculta. Entonces, dijimos, el azúcar sea mascabado, sea blanca, sigue siendo a final de cuentas azúcar, sigue aportando una cantidad de calorías igual, sea blanca o sea morena o sea extremadamente morena como lo es el azúcar mascabado. Lo único es que está químicamente menos procesado. Claro, si tú me dices, bueno, dentro de mi vida hago ejercicio, mi glucosa está dentro de los rangos saludables, mi peso está en límites saludables establecidos. Entonces, de azúcar blanca, azúcar morena que me recomiendas, obviamente recomendaríamos la menos procesada. De igual manera pasa con el piloncillo, que es otro de los endulzantes naturales. Claro que está menos refinado, menos procesado químicamente, pero volvemos a lo mismo, sigue entrando dentro de este grupo de endulzantes naturales, los cuales tenemos que contabilizar. Y no para todas las personas es esta recomendación de incluirlos aún en pequeñas cantidades. La miel, exactamente lo mismo, o sea, qué más quisiera yo que decirles. Yo soy fanática de una buena miel de abeja, tiene muchísimas propiedades. Hemos hablado en otros programas acerca de todas estas bondades de la miel de abeja y definitivamente es un alimento que dentro de una dieta saludable también se puede incluir. Entonces, vamos a tratar de revisar lo que hay. Aquí me pregunta la señora Ana Rosa Ramos, aquí le mando un saludo. Dice, ¿cuánta es la cantidad de endulzante que debemos de consumir? Y también me hace la pregunta que si es cierto que los endulzantes artificiales hacen daño. Ahorita vamos a hablar de los artificiales, pero en cuanto a los naturales, yo les diría en cucharaditas, o sea, nuestro límite es máximo seis. Pero hablando que no estemos consumiendo un producto que traiga azúcar añadida. Y también tomando en cuenta, considerando que nuestros niveles de glucosa estén dentro de un rango saludable, que seamos físicamente activos. O sea, hay varias condiciones. Sería muy egoísta de mi parte dar esta recomendación en general. Tendría que individualizarse, pero para que se den así una idea de lo que la Organización Mundial de la Salud propone, es esos 25 a 30 gramos de azúcar por día o el 10% del total de las calorías o energía que se necesita en un día. Entonces, bueno, pues más o menos sería esa la recomendación. Bueno, me quedé platicándoles de la miel. Entonces, definitivamente la miel tiene muchísimas propiedades. Es un alimento que ha sido utilizado de hace miles de años. Existen unas pinturas rupestres donde, bueno, pues ya se hablaba de la recolección. Ya estaban estos dibujos desde hace miles de años, donde se sabe que este consumo de miel ha sido promovido en diferentes culturas. Y claro, es muy buena a nivel de salud. Tiene vitaminas, tiene minerales, tiene muchas otras propiedades para el organismo. Y volvemos a lo mismo. Si tú eres una persona que no consume productos procesados, que consume a lo mejor carne, huevo, frutas, verduras, vegetales. Por ejemplo, si me dices voy a hacer una vinagreta para una ensalada y le voy a poner una cucharadita de miel, pues no está mal, pero también endulzar todas las cosas que consumes con miel y pasarte de esa recomendación no sería lo mejor. Dentro de estos azúcares naturales también, pues tenemos a muchos otros tipos de mieles que ya han salido al mercado y que también resaltan bastante sus cualidades, como viene siendo, por ejemplo, la miel de agave. ¿Qué te puedo decir? Una buena miel de agave, al igual que una miel de abeja natural y pura, también tiene muchas propiedades. De hecho, la miel de agave se le ha descubierto que tiene fructóligosacáridos, que son fibras buenas para nuestra salud digestiva. Son sustancias que nos van a ayudar a tener un mejor funcionamiento dentro de nuestro sistema digestivo. Pero una buena miel, porque bueno, luego salen las imitaciones y a veces nada más son sabor a miel de agave. Sin embargo, volvemos a lo mismo. No es para decir, híjole, es malísima el azúcar, ahora voy a endulzar todo con jarabe de agave o con miel de agave. Y entonces volvemos a lo mismo. Lo mejor es ir acostumbrándote también al sabor natural de los alimentos. No hay necesidad de endulzar los licuados de frutas. De hecho, no hay necesidad ni siquiera de tomar agua de fruta. Ya les he comentado en otros programas, la fruta se come y no se bebe. Por aquí, costumbre en México, no sé si también en Estados Unidos, nuestros amigos que nos están escuchando, compártanos, también se utilizan así como aquí en México las aguas frescas, que yo sé son deliciosas. Pero la cantidad de azúcar a veces que les añaden es bastante. Y créanme, el paladar se va acostumbrando tanto a ir dejando el azúcar como a ir pidiendo más. Entonces, mucho cuidado. Me doy cuenta cuando voy a fiestas o simplemente a alguna reunión. Cuando pruebo un agua fresca, yo estoy acostumbrada a que si la hago, pues es con la mínima cantidad. Y para empezar, la verdad es que casi nunca hago. Porque digo, ay, o sea, agua simple natural y me como la fruta. Me ahorro un poquito de tiempo porque, bueno, prefiero invertirlo en hacer una deliciosa ensalada o en invertir más tiempo en el guisado que voy a hacer, a tener una agua fresca. Entonces, simplemente agua natural, agua que nos acostumbremos al sabor natural. Hay personas que no les gusta el agua simple, natural. Necesitan que tenga algún sabor. Lo que sí se vale es ponerle, por ejemplo, unas rodajas de limón. Nada más como para que dé la esencia. Unas fresas, pero ni siquiera a veces sin licuarlas. O unas rodajas de toronja, como que todos los cítricos sueltan una sustancia o sueltan como ese flavor, se puede decir. Ese aroma y ya no nos vas a ver únicamente sin sabor, como lo es el agua natural. Entonces, pudiera ser otra opción, pero aguas, aguas con la cantidad de azúcar que le agregas a tu agua fresca. Y también, ¿de qué es esa agua fresca? Si es, por ejemplo, de una fruta natural, bueno, pues entonces, si te tocaba tu porción de fruta, dices, ya me la comí ahí, pero hay que tratar de no colarla. Pero si es un agua de sobrecito que compraste en la tienda, bueno, pues que te estás comiendo pinturas, saborizantes, colorantes artificiales. Entonces, mucho cuidado con las aguas frescas. Y volviendo a las mieles en pequeñas cantidades dentro de una alimentación saludable para una persona que hace actividad física, que su peso está regulado, que sus niveles de glucosa están bien, pudiéramos recomendar el consumo de estas. Pero si no, lo mejor es ninguno. O sea, lo mejor es acostumbrarte al sabor natural de los alimentos. Y claro, en ese proceso, en ese inter, en ese cambio de hábitos de alimentación, hay opciones artificiales que para mí, bueno, pues yo mi punto de vista es el uso de estos, más no el abuso, porque ahorita regresando de la pausa, les voy a platicar acerca de algunos edulcorantes artificiales, los que están aprobados y los que, bueno, nos respaldan, que son seguros de utilizarse. Pero bueno, vamos a ver los pros y los contras, porque la idea es lo mismo, desacostumbrarte a esa necesidad de consumir alimentos exageradamente dulces. O sea, tú puedes disfrutar el sabor natural de una fruta, de un café sin azúcar, de un licuado de plátanos sin necesidad, de agregarle ese sobrecito extremadamente de azúcar. Y bueno, empiezas con un sobre, al rato son tres, al rato son cinco. Y bueno, válgame Dios, ya también ahí estamos consumiendo demasiado. Pero eso te lo voy a platicar regresando de la pausa, donde vamos a revisar entonces los edulcorantes artificiales. Quédate aquí con nosotros. Estás en Radio Mujer 1040. Ruud León es maestra en nutrición humana y educadora en diabetes. Si deseas concertar una cita, marca al 33 11 31 0452. Empieza haciendo lo necesario. Después haz lo posible. Y luego estarás logrando lo imposible. Ponte en línea con el 1040. Continuamos en Radio Mujer. Siete de la mañana con 33 minutos. Estamos de regreso aquí en tu programa en línea. Por aquí saludo a Susanita desde Chicago. Muchas gracias por estarnos escuchando. Susi desde temprano, siempre tan madrugadora y con tus acertados comentarios. Aquí ella nos comparte. Dice en Estados Unidos, si toman mucho jugo de fruta envasado y refresco. Yo les preguntaba a nuestros amigos de allá de Estados Unidos, si también ustedes preparan aguas frescas, porque aquí, bueno, sobre todo en Guadalajara, si somos mucho de aguas frescas. Y claro, es una buena opción, sobre todo cuando son de frutas naturales. O por ejemplo, hay aguas muy nutritivas de alfalfa con limón, de pepino con limón, de chaya. O sea que también tienen ciertas sustancias. No sé si han probado la de hierbabuena con limón. Bueno, súper digestiva. Y si no le agregamos tanto azúcar, ahí es una buena oportunidad para consumir otras sustancias. Pero vamos, hay gente que se toma medio litro. A lo mejor no la endulzan mucho, pero terminan tomándose cuatro vasos, medio litro, un litro de agua fresca. Y entonces, aunque hubiera tenido dos cucharaditas por vaso, pues si ya se tomó medio litro, ya son los ocho cucharaditas y ya nos pasamos de la recomendación. Entonces, todo está en la cantidad. Recuerden, no es pelearnos con los alimentos, es cuidar la cantidad, ser mesurados con lo que estás comiendo, ser conscientes, sobre todo de la porción que estás ingiriendo. ¿Cuántas veces dices en qué momento ya me terminé esta caja de galletas? O sea, la acababa de abrir, la acababa de comprar. Y entonces ya no supiste cuándo te la terminaste. Ya no supiste cuántas veces te serviste. Estás en otro mundo pensando, preocupado y no pones atención en lo que comes. Entonces, ahí muchas veces está la clave, porque eso nos va a ayudar a tener una mayor saciedad y a consumir alimentos en menos cantidad. Y bueno, pues el día de hoy, para los que nos vayan empezando a sintonizar, estamos hablando sobre los endulzantes naturales y artificiales. Entonces, dentro de los artificiales, les decía, pues bueno, estos han sido inventos del hombre. En muchas ocasiones, descubrimientos por accidente. Estaban ciertos científicos buscando fármacos, buscando otras sustancias, y por accidente, se dieron cuenta de que estas sustancias tenían un sabor dulce. Y entonces de ahí empezaron a elaborar este tipo de sustancias artificiales. La primera que les voy a platicar es la sacarina. Este sobrecito color rosa, que ya casi no se ve en el mercado. Anteriormente era muy común encontrarlo. Sobre todo era el más económico. Ya ahorita, bueno, pues ha salido muchísimas, muchísimas marcas, muchísimas otras sustancias a la venta. De hecho, la sacarina antes se vendía o se comercializaba en pastilla. Fue de los primeros edulcorantes utilizados. Fíjense, se descubrió desde 1879. Pero bueno, ya la comercialización de los endulzantes artificiales como tal, pues bueno, tiene poco en nuestros días. Que es lo que yo a veces critico un poquito de los estudios de investigación que hay al respecto. Por ahí si hay colegas que me estén escuchando, no sé ustedes si compartan la opinión que yo tengo, porque la mayoría de los estudios que se han hecho sobre los endulzantes artificiales, pues han sido a corto plazo. Para las personas que me escuchan, dice, ¿de qué estudios hablan? Bueno, para poder sacar un producto a la venta o al mercado, es necesario investigar sus efectos en la salud. Y bueno, pues a veces no lo hacen totalmente en humanos, porque la investigación previa con humanos no está recomendada, pero sí lo hacen en ratones de laboratorio, en animalitos. Y entonces dicen, no, les dimos tanta cantidad de consumo, no se vio ningún daño, pero generalmente pues ha sido un periodo corto de estudio. O sea, no sabemos por qué esto del boom de los edulcorantes tendrá alrededor. Yo cuando empecé a estudiar nutrición, apenas estaba comercializando este famoso sobre amarillo. Y bueno, pues estábamos hablando de que por ahí en el, como en 2001 entré a la carrera, entonces ya hace como unos 15 años aproximadamente. Entonces estos últimos años tiene, y a pesar de que se ha incrementado el consumo de edulcorantes artificiales, fíjense bien, no se han reducido los porcentajes de obesidad. Entonces esto nos hace pensar que no necesariamente el consumir o cambiar por un producto light, eso nos va a ayudar a controlar más el peso. Eso lo vamos a discutir ahorita un poquito más. Probablemente lo que sí es que ayuda mucho a las personas con diabetes a acostumbrarse de alguna manera, ese inter que les decía de cambiar de un azúcar normal a un edulcorante, pero para poco a poco acostumbrarnos después a un sabor natural de los alimentos, a perder esa necesidad de que los alimentos me deben de saber extremadamente dulces. Entonces en el inter, bueno, para las personas con diabetes, estas son una opción que se puede estar utilizando. Sin embargo, bueno, les decía de la sacarina. Para mí esta no es la mejor opción, es uno de los edulcorantes más antiguos. Les digo, pues sí fue utilizado desde 1878 debido a la gran potencia que tiene como endulzante, pero fíjense, se sintetiza o se elabora a partir de derivados del alquitrán. El alquitrán es un derivado también del petróleo. Entonces, claro que la cantidad mínima no nos va a hacer daño. Te dice que bueno, pues se metaboliza por medio de nuestros riñones y el problema no es tanto el consumo de sacarina, sino también en qué productos viene, o en qué le voy a estar agregando este sobre de sacarina. Como les decía, ya casi no es tan utilizado. Sobre todo viene también en refrescos, en yogurt, en productos para la salud dental. Si ustedes leen las pastas de dientes, pues bueno, para dar ese sabor dulce de la pasta dental, en muchas ocasiones va a venir la sacarina. Por ahí va a venir mencionada. Entonces, este, si lo revisan por ahí, también acostumbren a leer con qué nos estamos lavando los dientes. Hay opciones mucho más naturales. No estoy muy enterada de eso. No, no soy experta en el tema, pero sí, definitivamente ahí es donde ponen también este tipo de edulcorantes artificiales. Entonces, la sacarina, por ahí también hubo una mala fama, en los años ochentas, donde decía que la sacarina causaba cáncer de vejiga. Precisamente por esos estudios que les platicaba que hacen en ratoncitos, a esas ratitas les dieron cantidades excesivas de sacarina y entonces presentaron cáncer de vejiga. Pero tras volver a analizar, revisar y decir que esas cantidades eran demasiado o para como para ocasionar un daño y que los humanos no iban a estar consumiendo tal cantidad. Entonces, entonces volvió a ser aprobada por la FDA, que es un organismo de Estados Unidos que regula todos los fármacos, alimentos que salen al mercado. Entonces, pues bueno, desde el 99 se volvió a aprobar y está todavía autorizada por esta institución, en este organismo que les digo. Y bueno, pues hay diversas referencias de cuántos sobres, pero hay algunas que nos marcan que alrededor de 10 sobres para un adulto de 70 kilos, ¿verdad? Ahorita vamos viendo los demás. Entonces, esta es la sacarina, ese sobrecito rosa. Tenemos otro que es el aspartame para los que son conocedores de sobrecitos. Generalmente es el color azul de sobre, ¿sí? También fue como el segundo que se empezó a utilizar. El aspartame está compuesto por aminoácidos, ¿sí? La fenilalanina y el ácido aspartico. A lo mejor alguien de ustedes escucha esta palabrita de fenilalanina y va a decir, ah, caray, ¿qué es esto? Entonces va a ser dañino para mi organismo porque se escucha una palabra rara. De hecho, en muchos productos te dice, ojo, personas con fenilcetonuria, esto contiene fenilalanina. Entonces, las personas con fenilcetonuria son personas que tienen una enfermedad muy rara que se detecta al nacimiento mediante el tamiz neonatal, esta pruebita que le hacen a los bebés en su taloncito. Y entonces es un error innato, así se llama, del metabolismo, donde se pierde la capacidad de estar metabolizando un aminoácido, ¿sí? Que se llama fenilalanina. Es decir, esta sustancia, estas personas en particular, no la pueden metabolizar. Entonces, sería muy fácil decir, bueno, pues que no tomen los productos donde les alerta que no, que viene esta sustancia. Pero que creen un aminoácido es la unión de aminoácidos forma lo que son las proteínas. Entonces, no nada más los sobrecitos azules contienen este aminoácido o esta fenilalanina, sino que viene presente en productos como la carne, la leche, el huevo. Y para nosotros no son malos, pero para estas personas que tienen esta condición, entonces tampoco van a poder comer carne, ni leche, ni huevo. De hecho, es una enfermedad muy rara. Y entonces, la alimentación está basada en fórmulas que ellos le hacen especializadas. Es cuando les digo, en realidad, demos gracias cuando pensamos que el mundo se nos viene abajo por tener, no sé, hasta una simple gripa y nos quejamos, ¿verdad? Me incluyo también que a veces renegamos del por qué nos pasa. Pero bueno, hay situaciones todavía más difíciles y no es para compararnos, pero sí para agradecer que no tengamos un tipo de estos errores innatos, porque de verdad es muy difícil el tratamiento. Imagínense si estas personas consumen de manera accidental algún producto que contenga esta sustancia que les digo, les puede ocasionar a largo plazo daño irreversible en el sistema nervioso. Pueden llegar a tener daño mental porque esa sustancia es muy tóxica, se va a la sangre y entonces les digo, puede ocasionar complicaciones muy severas. Si la diabetes doliera, créanme, no habría tantas complicaciones, pero como la diabetes es una enfermedad silenciosa y si de repente te das ese gusto de un postre, de un panecito, la glucosa se sube y tú ni en cuenta porque se acostumbra a andar esa glucosa alta y entonces al rato van a aparecer esas complicaciones. Pero estas personas en lo particular que tienen esta enfermedad, esta característica, entonces ellas no deben de consumir este sobrecito azul, pero tampoco ningún otro. Y las personas, bueno, ¿qué les diría yo? Este sobre azul igual sigue siendo un químico que bajo considerando una cantidad apropiada, moderada, digo, está dicho que no hace ningún daño. El problema es que viene generalmente en productos que tampoco les recomendaría estar consumiendo, por ejemplo, un refresco light. Me voy a la pausa, pero regresando, seguimos platicando con todavía los tres edulcorantes que nos faltan. No se vayan, quédense aquí, están en línea. Regresamos. Somos lo que hacemos día a día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Nos estamos poniendo en línea. En el 1040 Radio Mujer. Estamos de regreso aquí en tu programa en línea, ya en el último bloque. Bueno, se nos pasa muy rápido, pero aquí platicando sobre los edulcorantes o endulzantes naturales y artificiales. Dentro de los artificiales me quedé platicándoles acerca del aspartame. Claro que vamos a encontrar mucha literatura a favor, mucha en contra. Y bueno, en sus manos está decidir. Yo únicamente les digo, bueno, que lo mejor, lo mejor sería nada, nada. O sea, acostumbrarnos al sabor natural de un alimento. Me van a decir, oye, pero es que el sobrecito amarillo viene del azúcar, ok, que es la sucralosa. Esta sucralosa, claro, es una sustancia que da un sabor dulce, que cambiaron la molécula o la estructura química de lo que viene siendo el azúcar. Le añadieron átomos de cloro químicamente. Digo, tampoco estamos hablando que el cloro sea dañino. Es un cloruro que viene de manera natural en alimentos. No se imaginen que con el que lavamos y desinfectamos. Pero bueno, este cloruro lo hace más estable y que con poquita cantidad endulza hasta 600 veces más que el azúcar. Entonces, como les decía, es una opción para irnos acostumbrando poco a poco a dejar el sabor dulce, exagerado, que últimamente la industria alimentaria nos lo pone a todos los alimentos. Claro que las empresas nos van a decir que alrededor hasta de 30 sobres al día, si nosotros sacamos el cálculo de estos sobrecitos de sucralosa, estos sobrecitos amarillos, bueno, pues va a ser esa la cantidad aproximada, dependiendo de los kilos que peses, para una persona al día en el consumo. Pero bueno, ¿en qué estás utilizando este sobre? Si yo te digo, bueno, alrededor de unos tres sobrecitos para mí sería bueno recomendar tres a cinco máximos sobres al día, pero siempre y cuando me digas, ok, en la mañana, pues no aguanté y a mi licuado le puse un sobrecito, a lo mejor dos porque preparé agua fresca y párale de contar, o sea, esos tres es suficiente, pero si es porque estás tomando el refresco light y un refresco, pues no trae un sobre, a lo mejor trae cuatro o cinco, dependiendo de los mililitros que tomes de refresco y no únicamente trae sucralosa, generalmente trae aspartame, otro que no te platiqué que es muy parecido al aspartame, ese no lo venden en sobre, pero se llama asesulfame potásico, generalmente en todos los refrescos light vas a encontrar esta combinación de aspartame con asesulfame K, como te decía, la sucralosa, que son generalmente estos sobres de color amarillo y que la publicidad nos da esta, como más libertad de consumirlo porque viene entre comillas del azúcar, es decir, si es muy parecida al azúcar, pero en realidad no lo es, o sea, es un endulzante artificial, ok, otro de ellos es la famosa plantita de la stevia, que está comercializado bajo muchos nombres y que generalmente tiene un color verde, entonces la plantita, las hojitas no son blancas, ok, y los sobrecitos que nos venden es un polvito ya refinado, al igual que el azúcar, sale, o sea, entonces, ¿qué les puedo decir acerca del stevia? claro que es una mejor opción, yo no diría la mejor, yo diría como que la menos peor en cuanto hablando de endulzantes artificiales, pero de igual manera hay que cuidar la cantidad de sobrecitos que estás consumiendo, y sobre todo los productos, conozco muchas personas que es este tres sobres para el café, otros cinco sobrecitos para el agua fresca, y luego al pan les polvorean el sobrecito, entonces tengan, tengan mucho cuidado, lo mejor siempre va a ser lo natural, claro que stevia viene de una plantita y me dirán, oye Ruth, pues qué tan bueno es comprar la plantita y utilizarla como endulzante, en muchas ocasiones no se saben los efectos secundarios que pueda llegar a tener esta plantita, incluso se ha llegado a utilizar como tal en algunas tribus, la utilizaban lo que viene siendo la planta de stevia, como hasta un método anticonceptivo, entonces hay que tener cuidado, no les estoy diciendo que si toman stevia les va a funcionar también como eso, ok aclarando, pero muchas revisiones de esta planta le atribuyen esa propiedad, por lo cual también no sabemos la toxicidad de esta plantita, entonces tengamos cuidado, tengamos cuidado de las recomendaciones, si no somos buenos conocedores de plantas, pues ahora sí que nos pueden vender gato por liebre, y también ahí pues estar en peligrando nuestra salud, los tés va sin azúcar, el café se debe tomar sin azúcar, no hay necesidad de preparar aguas frescas, toma agua simple, natural, evita los jugos, evita los refrescos, y si un día vas a una fiesta y te comes un pastel, bueno pues es una cantidad de azúcar, que no vas a tener la tentación en tu casa, porque en teoría si no compras pastelillos, galletas, pues bueno ya en tu casa, el día que consumas este pastel, bueno pues no pasa nada, es una cantidad pequeña de azúcar, digo no te vayas a consumir una rebanada enorme de pastel, pero lo podemos, lo podemos estar haciendo por aquí, Ramón Hernández, saludos, dice hola buenos y lluviosos días, excelente información y recomendaciones, muchas gracias colega, pues bueno de eso tratamos aquí en el programa, de que todas estas recomendaciones les ayuden, y bueno pues gracias, gracias por escucharnos y a todos los colegas, también se vale escribirme, compartan opiniones, y también los que quieran venir al programa, ya saben avísenos, los que estén en algún área en particular, pues se trata de dar mayor información, información de calidad a todas las personas que nos escuchan, ok entonces pues bueno prácticamente estos son los cinco edulcorantes que están aprobados, dijimos la sacarina, el aspartame, el asesulfame potásico, la sucralosa, y la stevia, por ahí se me pasó uno que no es muy conocido, se llama neotame, de hecho aquí no se comercializa con nombre, con sobres, perdón nada más en la industria también alimentaria, les digo los organismos van a tener estos estudios que respaldan su seguridad, sin embargo en ustedes está la decisión, yo les doy mi opinión muy particular, que la mayoría de estos productos vienen incluidos en otros productos que no es recomendable que consuman, o sea yo no les voy a decir ah si en vez de tomar refresco normal cámbienle a la versión light, no la verdad es que yo les voy a decir ningún refresco es recomendable hablando en cuestión de salud, el refresco sea normal o sea light tiene sustancias que son dañinas para nuestro organismo, el ácido fosfórico, el gas carbónico que contiene descalcifica nuestros huesos, mancha el esmalte de nuestros dientes, es corrosivo contra nuestros intestinos, contra nuestra digestión, es caro, afecta también tu bolsillo, la economía de la familia, o sea pudiendo comprar otros alimentos más saludables, en vez de estar invirtiendo en un refresco o en una bebida gaseosa, lo mismo pasa con los jugos, no por no tener el gas, va a ser una mejor opción un jugo o los famosos tés también que vienen empaquetados, o sea estos tés fríos o tés helados que estaban promoviendo el consumo, de igual manera contienen gran cantidad de azúcar, y bueno dice aquí Verónica Ramírez, dar orientación acerca de dónde comprar el endulzante de stevia, muchas gracias, como les decía la stevia es una plantita, hay diferentes marcas, ahora sí que las marcas que comercializan en forma de sobre, ya es una stevia refinada, porque es blanca, como les digo la hojita es verde, entonces pues sobre todo buscar algunas marcas que sean más orgánicas, en tiendas orgánicas de repente venden ya como la hojita pulverizada, pudiera ser una opción, o si te vas a estas marcas comerciales que el polvito es blanco, de todos modos cuidar la cantidad, o sea no porque nos digan la industria que son seguras de utilizar, utilicen tanta cantidad, porque la idea es acostumbrar a nuestro paladar, a que con muy poquitita azúcar puedas estar disfrutando y saboreando lo natural de los alimentos, hay que encontrar la dulzura en la vida y no en la comida, entonces la necesidad de dulce habla de que algo no está bien contigo mismo internamente, y también claro la azúcar causa adicción, entonces sé que no es fácil para algunos dejarlo de la noche a la mañana, que están casados con el pan y las galletas, pero poco a poquito, recuerden pequeños cambios es igual a mejores resultados, entonces sí se puede, aquí me preguntan si la miel entonces sí es saludable, claro una buena miel es muy saludable, pero repito lo que les decía al principio, la cantidad debe ser limitada también de miel, o sea a lo mejor si tú eres físicamente activa, tus niveles de glucosa están saludables, tu peso está dentro de un rango saludable, vamos a suponer que pesas en promedio lo de un adulto de 70 kilos, pues unas 6 cucharaditas que era lo que les decía al principio, les digo esto lo tenemos que individualizar, para eso estamos los licenciados en nutrición, para calcular las porciones al día que son necesarias de cada grupo de alimento, pero así como para ponerles este ejemplo de un adulto de 70 kilos, físicamente activo, este que no consume productos industrializados, ah pues si esas 6 cucharaditas las quiere utilizar de miel, pues es válido, 6 cucharaditas estamos hablando cafeteras, no soperas, entonces si por ejemplo a tu yogur de la mañana lo compraste sin endulzar, que esté acidito y le pones 2 cucharaditas de miel, está perfecto, si tomaste un vasito de agua fresca y le pusiste a lo mejor 2 cucharaditas de azúcar mascavado, para una taza, ok, ya van otras 4, pero estoy hablando que siempre y cuando no hayas comido galletas, pan de caja, yogures endulzados, jugos industrializados, refrescos, porque se fijan que fácil es pasarnos con esas 6 cucharaditas, entonces ojo y mucho cuidado, claro que dentro de los azúcares naturales va a ser mejor preferir uno mucho menos procesado, y menos refinado como lo sería la miel o un azúcar mascavado, pero igual todo va con medida, y si queremos más azúcar, pues también hay que echarle más ganas al ejercicio, un deportista claro que puede consumir mayores cantidades, porque está quemando toda esa energía con actividad física, entonces no despegar esta idea, esta mancuerna, porque la alimentación y el ejercicio van ligados, no los podemos separar, y bueno pues me despido, muchas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy escuchándonos, que tengan un excelente inicio de semana, espero que hayan aprendido mucho el día de hoy sobre dulcorantes, ya sea natural o artificial, lo importante como les digo, es encontrar la dulzura en la vida y no en la comida, acostúmbrate al sabor natural de los alimentos, y ve dejando poco a poco esa necesidad de endulzar todo exageradamente, y vas a ver cómo te vas a sentir mucho mejor, haz la prueba, ve reduciendo poco a poco, y después me dices cómo te sientes, gracias a Karen Escamilla que estuvo en producción, a Juanito que estuvo aquí en controles, yo soy Ruth León, y nos escuchamos el día de mañana, gracias. Chau.